Bueno, buenas noches, gracias a todos por estar. En realidad yo había preparado una charla para gente que más o menos está iniciando el tema, veo que está lleno de expertos, así que va a ser una presentación dedicada a los presidentes o pocos fielos que hay. Les pido a los expertos que me disculpen la presentación, pero bueno, no es para ustedes. Bueno, vamos a hablar de programación de CDI. Por supuesto vamos a hablar de una cosa más o menos conceptual. Yo lo que hice fue sacarle fotos a un programador, como ejemplo nada más. O sea, este es uno de los tantos programadores que hay, es uno de los tantos desfibriladores que hay. Entonces es para hablar de algunos aspectos generales que tienen todos los desfibriladores. Y después, bueno, también es importante que sepan que hay mucha variedad de desfibriladores, mucha variedad de parámetros, mucha variedad de detalles técnicos. Pero bueno, para el que no está directamente en el tema, que no se ocupa directamente en el tema, esto es una cosa más o menos que no. El desfibrilador, ¿qué acciones tiene? Puede actuar como desfibrilador, o sea, en el tratamiento de fibra subventricular, o actuar en el tratamiento de taquicardia ventricular. Por supuesto, también tiene marcapaso, pero bueno, ahí funciona como cualquier marcapaso. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que programar en un desfibrilador? Bueno, básicamente tenemos que programar dos elementos. El diagnóstico de las arritmias y la terapia. Entonces vamos a empezar con el diagnóstico de desfibrilación ventricular. El diagnóstico de desfibrilación ventricular es muy sencillo. Tenemos que definir cuál es la frecuencia cardíaca, que vamos a considerar como desfibrilación ventricular, y el número de intervalos, el número de latidos, que va a ser diagnóstico de desfibrilación ventricular. Por ejemplo, si uno programa una frecuencia de desfibrilación ventricular de 188 latidos, todo lo que esté por arriba de 188 van a ser considerados latidos de desfibrilación ventricular. ¿Qué pasa si un paciente tiene 4 latidos en el rango de desfibrilación ventricular? Obviamente no vamos a querer que el equipo trate una desfibrilación ventricular de 4 latidos. Entonces vamos a pedir un número de latidos. Le vamos a pedir, por ejemplo, 18 latidos. Entonces cuando tenga 18 latidos por arriba de 188 latidos por minuto, eso va a ser una desfibrilación ventricular y la va a tratar. Si la frecuencia es menor de 188 o el número de latidos es inferior a 18, hasta ese momento va a considerar que no es una desfibrilación y va a seguir mirando. Fíjense que acá dice 18 barra 24. ¿Qué significa esto? Esto, ustedes imagínense que la fibra subventricular genera potenciales a veces muy chiquititos, aún intracavitarios. Entonces el equipo dice, bueno, yo no quiero 18 latidos seguidos, yo quiero, voy a mirar una ventana de 24 latidos. Todo esto como ejemplo, ¿eh? Voy a mirar una ventana de 24 latidos. Si dentro de esos 24 latidos hay 18 que tienen esta frecuencia, más eso va a ser una desfibrilación ventricular. El problema es que los complejos de la fibrilación ventricular a veces son muy chiquititos, aún los intracavitales. Entonces, otra cosa que tenemos que programar es una sensibilidad muy alta. Fíjense ahí, donde dice sensibilidad de ventrículo derecho, que tenemos una sensibilidad de 0,3 milivolt. Esto significa 3 décimas de milivolt. Una sensibilidad muy, muy, muy alta para detectar todos los latidos de desfibrilación ventricular. Aún así puede perder algunos, entonces por eso ponemos una ventana y que, bueno, dentro de esa ventana detecte una cantidad de latidos. Bien, no hay mucho más. La detección de desfibrilación ventricular es básicamente sencilla. Tenemos esos dos parámetros y nada más. Acá, por ejemplo, tenemos opciones de qué intervalo ventricular, o sea, qué frecuencia cardíaca vamos a considerar como fibrilación ventricular. Tenemos dos intervalos latidos, 194, 182, y sus correspondientes los QS. A algunos les resulta más cómodo trabajar con frecuencias, a otros les resulta... Ah, bárbaro, gracias. Ah, hay que tener un aplicador. Ahí está. Entonces, algunos se manejan con más comodidad con latidos por minuto, otros con milisegundos. Es la PCHERI, si no lo convierte directamente. Fíjense que a veces tenemos parámetros donde nos advierte que pueden ser peligrosos. Por ejemplo, pedirle frecuencias muy altas. A lo mejor, si yo le pido una frecuencia muy alta para ser diagnóstico de FB, estoy siendo muy específico. O sea, una frecuencia de 250 va a ser FB casi con seguridad. Pero a lo mejor la FB tiene una frecuencia menor y si yo le pongo un límite muy alto, puede no detectarla. Entonces, el paciente a lo mejor tiene una FB a 230 latidos. Si yo le puse 250, es una FB que no va a ser diagnosticada. Y a veces hay latidos, acá como está esta cosa de prohibido, que generan conflictos. Estos valores generan conflictos con otros parámetros. Entonces, a veces, uno tiene que tomar en cuenta esas interacciones y hay valores que pueden estar prohibidos en ese momento para esta configuración. Para detección de FB... ¿Puedo interrumpir así hacemos una? Sí, sí, por supuesto. Una pregunta, no a usted, sino también a... Yo tengo acá a Marcelo. ¿Por qué el valor de corte en qué está basado de la frecuencia cardíaca? Porque, por ejemplo, el Painfree, que es un trabajo de Metronic, tiene frecuencias cardíacas por arriba de la que marca el aparato. Entonces, le voy a temarlo como error, algo que en realidad está publicado y que es bueno. El tema es... Bueno, yo no me... Benchi, no le vamos a poner problema. Pero, digamos, a lo mejor... A lo mejor es diferente cuando uno lo piensa para prevención primera y prevención secundaria. O sea, los desfibriladores, cuando nacen, nacen para un tipo que se murió. Entonces, hay que ser muy precavidos porque la prioridad que se muera de vuelta es muy cierta. Entonces, con lo cual, lo que dice Benji, uno pone frecuencias para que si le pega, le pega además, bueno, bancátela porque te hubieras muerto. Es como una endocarditis bacteriana, uno le tira con todo, pero no le da un remedio que lo va a matar porque tiene colesterol. No sé, no hay nadie acá que habla de eso, de qué sé yo. Otra cosa, lo que vos decías, ¿qué pasó? Estos criterios, un poco bajo, le pegan a tipos que tienen taquicardia ventricular de frecuencia alta. Y entonces, todos esos trabajos que vos decís son revisión, simplemente, algunos simplemente de analizar telemetrías, ¿cuál era la frecuencia que era? Porque, bueno, uno dice, pero perdón, seguí hablando vos porque si no te... me parece que ese fue el criterio. El criterio se dieron cuando se hacen para prevención secundaria. O sea, que si te doy de más, corrobate o porque te hubieras muerto. Yo no me acuerdo quién le cuenta, no sé si lo escuché de alguien, que un tipo estaba en la sala de espera y le pega un porrazo, un choque, y el tipo se levanta y dice, funcionó. Entonces, el que le pegue de más para un tipo que se muere, es bueno. Ahora, si vos le pones comprensión primaria, que por las dudas tengo algo y lo choco, lo choque, bueno, sabemos lo que producen, estar pensando. Entonces, me parece que el criterio de frecuencia cambió cuando se miró a los desfibriladores pensando en prevención primaria. Pero, perdóname, vos lo que decís es interesante. A ver, ¿podés sacar lo inicial del latido? ¿Eso, perrito que está? Ah, bueno, no, volvé para atrás. Volvé para atrás. Fíjense que, ahora le pregunto a ustedes, acá dice, va a ser terapia de estracístoles en una fibrilación ventricular. Entonces, yo le pregunto, ¿a ustedes les parece que una fibrilación ventricular se reviente con sobrestimulación? ¿Y por qué será? Porque evidentemente piensan que... Ah, bueno, perdón, yo se acabó. Sí, quería agregar que básicamente en respuesta en cuanto a alternativa no es que es la alternativa sino que en definitiva lo que estaba buscando me da la sensación en la comunidad médica era bajar la incidencia de choque. O sea, la incidencia de choque estaba relacionada con el índice de mortalidad. Entonces, buscar reducir la terapia de choque porque el choque no era gratuito. Realmente, llevábamos, digamos, bajaba la fracción de adicción y después aumentaba la mortalidad. O sea que antes del PINFREE hay un montón, hay por lo menos seis estudios pilotos con marcapación de tachicardia. Inclusive hay uno que agregó más marcapación de tachicardia y no mejoró el resultado del PINFREE. Pero creo que apuntó más que nada a eso. No a una cuestión de detección de terapia, sino a tratar de la mortalidad asociada a los choques. Siguiendo con lo que plantea Darío, ¿por qué aún está demostrado, o sea, todo está basado en modelos antiguos, pero cuando está demostrado que el PINFREE Rx2 previene y el retardo en la detección no aumenta la mortalidad y tiene ciertos beneficios, por eso uno lo utiliza? ¿Por qué aún así los dispositivos siguen, los nuevos, siguen manteniendo la alerta? Muchas veces, cuando uno hace esta programación, me siguen mandando alerta. ¿Por qué si ya está demostrado? Es un gasto de tiempo gigante y de dinero gigante. Básicamente es eso. No, la respuesta es esa. ¿Por qué no se hace? Simplemente porque cambiar los presets realmente conlleva a demostrar algo y tenés que demostrarlo. Tenés que arrancarlo de cero y ninguna compañía no es que no lo quieran, no se quieran hacer, pero es más fácil dejar una advertencia y hacer un estudio y que cambiemos el comportamiento a hacer todo un estudio que te puede llevar dos a cinco años. O sea, es muchísima la inversión en tiempo para que seguramente cambie dentro de dos años. Ah, porque están, sí. Sí, si me aparece una advertencia, bueno, ¿le haré caso o no le haré caso? Que me aparezcan todas las advertencias que quieran. Si yo a ese paciente lo quiero programar en una zona de advertencia, se la programo. Yo tengo mi paciente y mi criterio y mis razones para programarlo o no. Así que me parece sin la menor importancia que aparezca una advertencia o que no la aparezca. Y después lo otro es el seguimiento. Muchas veces uno tiene pacientes que no tienen registrado una TV. bueno, ¿qué frecuencia le programo? Y bueno, le programo una frecuencia la que me parezca en ese paciente. Yo lo programo con una frecuencia bastante baja, o sea, para que sea muy sensible a la taquicardia y después veo si cuando en el seguimiento me parece que la chocó por una taquera sin usarlo o es un paciente con una FA o con lo que fuere, bueno, voy modificando las programaciones como corresponda. La gran ventaja de hacer esto es que puedo modificar las cosas. Si yo de entrada lo programé mal y el tipo se me murió, ya no puedo modificar nada. Entonces yo creo que somos médicos y tratamos pacientes y conocemos a nuestro paciente y vivimos. Tenemos el criterio equivocado o no para programarlo como mejor nos parezca. Más allá de lo que diga la fábrica o lo que sea. Bueno, entonces con FB básicamente la cosa podemos discutir valores pero conceptualmente no hay mucha cosa en cuanto a detección. Tenemos que fijar una frecuencia, una cantidad de latidos, una sensibilidad alta. Esto también es fundamental. después si esto nos genera problemas en la sensibilidad tan alta, bueno, veremos. Pero básicamente nos vamos a una sensibilidad muy alta para no perder latidos de pibliación ventricular. Esta sensibilidad auricular, por ejemplo, me parece exagerada. Esta no corresponde, esto habría que hacerla menos sensible. Pero bueno, son detalles. Bueno, vamos a detección de taquicardioventricular. Taquicardioventricular básicamente es lo mismo. Tenemos que poner un número de una frecuencia cardíaca que va a ser considerada taquicardioventricular. En este caso por arriba entre 167 latidos y 188 va a ser el rango de taquicardioventricular. Por debajo de 167 va a ser ritmo sinusal, aunque sea una taquicardia sinusal o lo que fuere, el apalator va a considerar ritmo sinusal y por arriba de 188 va a ser FB. Lo que está en el medio va a ser considerado latidos de taquicardioventricular. También tengo que poner la cantidad de latidos que queremos. O sea, de vuelta, no vamos a tratar una taquicardioventricular por 4 latidos a 180 por minuto en este caso. Entonces, bueno, una cantidad de latidos que también vamos a ver de cuánto es. Una cosa muy importante y esto ya que tenemos expertos de todas las compañías, en general, en todos los desfriados que tengo en la memoria, se exige que estos 16 latidos en este caso sean consecutivos. O sea, en FB yo puedo perder algunos latidos y seguir detectando FB y seguir contando como latido de FB, en cambio en la taquicardioventricular, no sé si en todas las compañías pasa lo mismo, los latidos que uno le pone tienen que ser consecutivos. ¿Qué quiere decir? que si yo acá le programé 16 latidos, si yo tengo 14 latidos de TV y me aparece uno por debajo de esa frecuencia, el contador vuelve a cero y otra vez tengo que contar 16 latidos para domesticar TV. ¿Sigue siendo así esto en todas las compañías? ¿Me trae? Sí, yo sé. ¿Sanjud? Bueno, importa, pero lo conocés. ¿También? Perfecto, esto es un concepto muy importante, los latidos de TV tienen que ser consecutivos, si aparece un latido fuera de ese rango, o sea, en la zona de bradicardia, el contador que venía contando uno, dos, tres, cuatro, pues el diagnóstico vuelve a cero y otra vez tiene que empezar a contar. Después Juan les va a mostrar un caso donde esto es muy muy importante. Si, en cambio, si la frecuencia excede la de la FB, el contador no aumenta la cantidad de latidos pero tampoco vuelve a ser. Les voy a repetir, estas son cuestiones muy técnicas, muy de cada aparato, para que tengan una idea y no mucho más. Después hay el otro problema que tenemos es cómo distinguimos por ejemplo una TV de 130 latidos por minuto de una taquicardia sinusal a 130 por minuto o un aleteo a 140 por minuto o una FA de respuesta rápida que entre en el rango de la taquicardia ventricular. Hay, bueno, hay varios criterios que se pueden usar. Los distintos apartados tienen forma de identificar taquicardia sinusal, fibrilación auricular, el aleteo, etcétera, etcétera. Yo, de vuelta, si yo no tengo datos del paciente, no sé qué taquicardia tiene, yo prefiero en principio para una frecuencia de detección relativamente baja y después lo corrijo cuando el paciente se liga un par de choques que no debería, pero bueno, a la suerte después lo corregiremos. Lo otro es programar una sensibilidad, o sea, una especificidad muy alta poniéndole varios criterios accesorios a la frecuencia y números latidos, con lo cual, bueno, yo sé que si cumple todos los criterios es realmente una TV y no otra arritmia, pero corro el riesgo que a lo mejor no cumple todos estos criterios y me pierdo una TV. De vuelta, si es un paciente que tiene una TV a 170 por minuto, es raro que haga una taquicardia sinusal, esa frecuencia. Existen los pacientes que la hacen. Bueno, a ese paciente veré. O un paciente que no tenga antecedentes de FA o de aleteo, bueno, si en el seguimiento aparecen estos problemas, utilizaré otros criterios o, ¿qué hacen ustedes los profesionales? Cuando tienen una FA de alta respuesta, que me complica la detección o el diagnóstico de TV y muchas veces diagnostica TV cuando el paciente tiene una FA. Es algo irregular que tiene QRS que tiene QRS angosto, o sea, todo lo... Uno no puede no activar los discriminadores. Sí, una posibilidad es activar Siempre y cuando sepa que los discriminadores funcionan bien, ¿no? Es mirarlo, pero es una herramienta. ¿Y la otra? Sí, sí, pero no únicamente con mi caminar. Sí. ¿Controlar la respuesta y si no la podemos controlar, ¿qué le hacen? El problema en estos dispositivos es que los algoritmos adicionales son retardadores, no son individuos. O sea, hay un tiempo límite y lo va a chocar igual. O sea, que ahí hay que jugar con la programación. Claro. Los discriminadores son muy lindos, pero uno está jugando a que no lo choca. Entonces, ahí está, puntuación de compromiso, no es un acto de fe. Uno debe probarlo, por eso a veces es bueno ponerlo en un modo monitor o algo para que mire. Sí. Y ahora, doctor Iván, si vos tenés un... habrás tenido pacientes con desfibrillador con FA de alta respuesta y que lo medicás y sigue con FA de alta respuesta, ¿qué le terminan haciendo? Puede ser una ablación del nodo B. Claro. Le hacemos una ablación del nodo B y después, por eso, somos médicos, tenemos pacientes, tenemos todas las armas a mano y uno elige qué armas usar y cuál no. Si uno prefiere hacer una ablación del nodo B, un paciente con FA frecuente, si es muy rápido, así que no se puedan controlar o agregar otros parámetros de detección. Pero lo importante es que uno tiene que conocer qué opciones tiene y saber cuál aplicar y cuál no. Más aún, uno puede aplicar una y después ver si sirvió o no. Nosotros somos médicos y tratamos pacientes, no poblaciones. Bien. Ah, ahí está. Bueno. Bueno, ya vimos los criterios que pueden generar conflictos con otros parámetros, las advertencias. vamos a terapia de FB. Diagnósticos ya vimos, vamos a ver las terapias. ¿Cuál es la terapia de FB? No hay muchas opciones. Desfibrilación. Entonces, cuando decimos desfibrilación, en este caso tenemos seis terapias, o sea, podemos dar seis choques de desfibrilación. El paciente hace una FB, le doy el primer choque, el primer choque no funciona, el paciente sigue en FB, le doy un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto. ¿Qué pasa si el paciente sigue en FB? Seis choques a máxima energía con cambio de polaridad, va, todos los chiches y el paciente sigue en FB. Y agotó todas las terapias. Gracias por participar, bueno, esa es una. La pregunta es, ¿por qué tiene nada más que seis terapias y después para? ¿Y el paciente sigue en FB? Problema es el paciente, el desfibrilador dice yo, yo no me meto. ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Parece poco, poco, seis terapias. En realidad, si uno puso el desfibrilador, lo puso bien, etcétera, etcétera, el equipo detectó FB, le da un choque de 35 joules, máximo que tiene el aparato, cuando tiene 40, no importa. Le programé máxima energía, lo choca, no sale. Detecta de vuelta el FB, lo choca, no sale. Tercer choque, no lo choca y no sale. ¿Cuál es la probabilidad que si el paciente recibió tres choques inefectivos, el cuarto sea efectivo? Muy poca. ¿Qué probabilidades hay que el quinto sea efectivo? ¿Qué probabilidades hay que el sexto sea efectivo? Entonces, o el paciente si tuvo seis choques seguidos, a máxima energía, etcétera, y sigue con el FB, lo más probable es que ese paciente si el FB es real, esté muerto. Y que en realidad haga FB porque se murió, no porque, no que se muera porque está haciendo FB. Tres choques, como cuando estamos haciendo una reanimación en vivo. Bueno, en algún momento hay que chocar, hay lo que hacer. Y lo otro es que si los choques fueron efectivos, existe una alta probabilidad que lo que el paciente tenga no sea FB. Que sea, por ejemplo, ruido, que sea artificio. Y creo que todos tuvimos alguna experiencia en un paciente con un cable cortado o con una cosa por el estilo que está haciendo falsas detecciones y el paciente está en los choques y a los saltos y a los saltos y viene desesperado, sáquenme esto. Y el paciente está haciendo falsos diagnósticos. Entonces, de vuelta, si después de cuatro choques el paciente no salió, lo más probable o que esté muerto o que esté detectando cosas que no son FB. Yo creo que ninguno tiene una experiencia de pacientes que recibieron cuatro choques y al quinto salió. No sé si a alguno le pasó. Pero bueno. Un aumento de umbrales por amiodrona. Único caso. Pero que salga, que no salió con cuatro, salió con el quinto. Salió con el quinto. Bueno. Y tuvimos que ponerle uno de alta energía, sacarle la amiodrona y después anduvo bien. Bueno. ¿Lo publicaron? No. Yo creo que salió por lo publicado. No sé si alguien más tiene experiencia. Yo realmente nunca he negociado con un paciente. Bueno. Existe un caso. Ah. Eso creo que es poco. Bien. Ah. Bien. Bueno. Bueno. Y otra cosa que aparece acá es la ATP durante la carga. ¿Qué significa esto? El equipo detectó FB. El equipo detectó FB. ¿Por qué detectó FB? Porque encontró un ataque arritmia por arriba de cierta frecuencia con una cantidad de latidos programados y dice bueno, esto es una FB. ¿Qué otra cosa puede ser eso que detectó el desfibrilador? Que sea una TV rápida. Que sea una TV que entra en el rango de frecuencia de FB. Entonces, obviamente, una FB no la vamos a sacar con subestimulación. Una TV sí. Entonces, ¿qué dice el aparato? Bueno, yo detecté FB. Detecré FB, voy a darle un choque, tengo que cargar el capacitor del aparato. Cargar el capacitor lleva su tiempo. Entonces, ese tiempo lo aprovecho para tirarme el lance, lo sobreestimulo. Si es una FB, bueno, no pasa nada, cuando termino de carga del capacitor, descarga el choque y listo. Si es una TV, en una de esas sale. no me cuesta nada, mientras está cargando el capacitor y no puede hacer nada, se tiene el lance de sobreestimular. A veces será efectivo, a veces no será efectivo. ¿De acuerdo? Bueno, otros parámetros dejémoslos por el momento. Bueno, y vamos a terapia de taquicardia ventricular. ¿Qué opciones de terapia de taquicardia ventricular tenemos? Tenemos básicamente dos. O sobreestimulación, o sea, estimular más rápido que la taquicardia, a ver si la corta, o choque. Dentro de la sobreestimulación tenemos distintas variedades. Podemos hacer estímulos regulares, estímulos de frecuencia creciente, podemos programar a qué frecuencia va a estimular, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero no, los que no están haciendo desfibrador no tenemos importancia, pero como cultura general, de vuelta, para programar el intervalo, la frecuencia de ATV tenemos valores que pueden entrar en conflicto, por ejemplo, estos valores quizás corresponden a FB en este paciente. Hay valores que a lo mejor entran en conflicto por otras razones. Entonces, bueno, a veces tenemos un rango de opciones disponibles que a lo mejor en otro momento pueden ser más amplias o menos amplias. Pero fíjense que tenemos un rango amplio acá entre 182 latidos y 111 latidos. Entonces, bueno, si necesitamos frecuencia más alta, bueno, la tenemos que modificar otras cosas, no importa. Para que tengan una idea de que tenemos una amplia gama de valores disponibles para frecuencia de taquicardia ventricular. Lo mismo con la cantidad de latidos. Le podemos decir, bueno, por ejemplo, un paciente que cada vez que hace 10 latidos a taquicardia ventricular le sigue en TV, le programamos pocos latidos, si es un paciente que hace muchas TV, a lo mejor le programamos TV autolimitada, le programamos valores más altos. Bueno, yo les pediría que vamos a pasar a un par de casos que presenta Juan y seguimos discutiendo en base a eso. Buenas noches. El primer caso, o sea, los dos casos son bastante representativos porque, o sea, son casos inusuales y representan algo como de los outliers de la programación que ha presentado el doctor Benjamín. Entonces, el primer caso es un paciente de género masculino, 75 años con antecedentes de hipertensión, dislipidemia, enfermedad coronaria y enfermedad prostática. Tengo una miocardiopatía isquémico-necrótica con febio menor al 30% y en clase funcional 1 en ese momento que se evaluó. Manejo médico optimizado, para su patología de base y en octubre del 2006 presenta numerosos episodios de etacardioventricular monomorfa sostenida a 135 latidos por minuto, por lo cual se decide implante de CDI y se adiciona a miodrona la medicación de base. En principio se hizo una programación la detección de TB con frecuencia de 135 número de latidos 8 y de FB con frecuencia de 175 latidos por minuto número de latidos 8 también. ¿Qué pasaba? Que si ustedes ven la frecuencia es 135 teniendo en cuenta la longitud de ciclo que nosotros veíamos en la o que se veía en la taquicardia. Las terapias se programaron TB ATP tres ráfagas con el 85% de la longitud del ciclo de la taquicardia ocho estímulos y catroversión con máxima energía y FB ATP durante la carga y choque a máxima energía. ¿Qué pasaba? Se detalla en este holter se detalla la presentación por muchas horas durante muchas horas de la frecuencia alta o sea de la taquicardia sin acción del cardio desfibrilador. Después al parecer le hace terapia y lo saca. Aquí estamos con la taquicardia aquí hace la sobreestimulación y lo saca queda con un ritmo de ASVP. El paciente ingresó en la unidad coronaria por TB sostenida de varias horas de evolución sin actividad del cardio desfibrilador. Bueno aquí tenemos un gráfico donde se detalla en esta zona tenemos la programación la programación de las o en esta región la programación de las zonas tenemos aquí en este colorcito tenemos las aurículas y los ventrículos vemos que la taquicardia la taquicardia está ahí muy cerca de la zona de programación y se ve la aurícula y el ventrículo disociado o sea el paciente está en taquicardia ventricular miramos aquí en la detección que definitivamente tiene una falla en la detección porque aquí se mete un latido y reinicia o sea es un problema de detección eso se ve en el Holter que tiene las espigas está en cualquier lado las espigas las de Pedro y Holter caen en cualquier lado no caen en el QRS totalmente Gracias. Perfecto. 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 Y aquí, ¿qué pasó? Toma los 8 latidos, este es un poco más largo, son 16 segundos, toma esos 8 latidos y lo que hace el dispositivo simplemente es reconocer la arritmia, tener su terapia de ráfaga, la revierte y queda en ritmo sinusal. Y se ve al final, fuera del recuadro amarillo, el cuadradito de color celeste seguido por el punto de color azul a la misma frecuencia con un ritmo sinusal relativamente bajo de estar en 1.200, que será en 60 o no, o seguramente con seguimiento auricular y estímulo en ambas cámaras. No sabría decirte, aparentemente la frecuencia mínima no sé cuál es, pero si estábamos hablando de más o menos, puede ser unos 60, 60 y pico de altidos por minuto. Y el dispositivo simplemente lo que hace es mostrarme la secuencia auricular, que están los dos puntitos seguidos. No, yo lo que decía es que el aparato no falló. El aparato, el que falló fue el que lo programó. Claro, el problema es la programación de textos. No, no, no. Justo tuvieron la mala suerte de que la Taguardia caía en el límite, ¿no? Pero bueno, esto se ajusta cambiando el número de la... Claro, falló el equipo. No, no falló el equipo, Fernando, tampoco. No, falló en programación. Sí, yo creo que obviamente el equipo funcionó como uno le dijo que funcione. El equipo no tiene... funciona perfectamente. Y es uno de los casos que le comentaba de seguimiento. O sea, este paciente empezó con una Taguardia 140. Y le programó una frecuencia de detección de 135, cosas por el estilo, 130. El problema fue que como hacía muchas taquicardias, le grabamos a miadrona. Al le grabar a miadrona, bajó la frecuencia de la taquicardia. Entonces, al bajar, ya la programación que habíamos hecho dejó de ser correcta. Bueno, dejó de ser correcta, la vamos a modificar. Para eso tenemos el seguimiento, para eso seguimos viendo al paciente. Y para eso hacemos lo que el paciente necesita en cada momento. Y acá... El gráfico anterior lo que mostraba era los intervalos. Y esto simplemente es el trazado del mismo episodio. Son los electrogramas donde está la sobreestimulación. Sí, 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 acá lo detecta. Sí, 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 sí. Lo revirtió. Y el otro problema, me imagino, vos viste el QRS que debe tener este tipo. No, no, la amplitud es. Claro, es un QRS estimulado, como vimos en el otro Holter, casi de 240 milisegundos. Bastante amplio. Bueno, y aquí... Acá lo que se ve es que, bueno, entra nuevamente en taquicardia, la taquicardia está dentro de la zona y le vuelve a hacer una ráfaga y lo vuelve a cortar con la sobreestimulación. O sea, aquí tuvo que haber alguna variación en la programación. Porque la taquicardia... Y aquí quedó más dentro de la zona. ¿De la zona? O se aceleró un poquito la taquicardia. O se tuvo que haberse bajado la frecuencia. Se aceleró la frecuencia de la taquicardia, en realidad. La programación, por ahora, sigue siendo la misma. La información que tenés es la misma fecha, o sea, los episodios son prácticamente simultáneos. Está como oscilando en un borderline de frecuencia de corte, justo ahí. Algunos episodios entran, otros no. ¿Y quién lo han hecho en este caso? Nosotros lo que hacemos en casos como este es, habilitamos una tercera zona. Entonces, manejamos una primera zona para una taquicardia ventricular lenta, donde lo que ponemos es solamente sobreestimulaciones. Y lo que hacemos es la segunda zona, o una zona de TV rápida, donde ya planteamos la posibilidad de empezar con sobreestimulación, pero seguirlo con un choque. Antes que se me, viste, por ahí se me piante y no hablaron. Me parece que, vos dijiste algo al pasar sin mencionarlo, digamos. Me parece que cuando uno pone terapia de choque para una fibrilación ventricular, le da con un palo para reventar. Porque no es opción, no puede jugar. Uno puede jugar con un criterio, que no sé qué opinan ustedes, cuando termina en taquicardia ventricular, cuando lo va a chocar, no ser tan malo. La verdad que cuando uno ve selectos de cardiogramas, en taquicardia uno piensa, le doy con todo porque no sé qué va a pasar. Puede ahorrar energía y qué sé yo. Ustedes, en filación ventricular, le dan con todo. ¿Pero y en taquicardia ventricular? Yo le doy con todo. No, sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. No, el paciente venía, más de una vez se internó en la unidad coronaria y nos llaman porque, mirá, está con taquicardia ventricular, el equipo no hace nada. Pero bueno, más allá de todo lo que dijimos, yo, conceptualmente, no le veo ninguna ventaja a darle una energía menor que la máxima. El dolor es el mismo, el ahorro de batería, bueno, ahorraré un poco de batería si el primer choque es efectivo, si no es efectivo y después le tengo que dar un segundo, perdí. Los desfriadores modernos tienen unos cuantos choques como para darle, más aún si agotan la cantidad de choques, seguramente el paciente se va a morir porque es un paciente que está en muy mal estado y hace TV muy, muy, mucha, y el TV, y todo cuanto. Así que yo no le veo ninguna ventaja a darle una energía menor que la máxima. Si alguien encuentra ventaja, no tiene ningún problema en que lo haga, por supuesto. Bueno, otra posibilidad a tener en cuenta de un paciente que tiene una TV que tolera es ablacionarla, y con eso, por supuesto. ¿Cuántos de aquí, en este paciente, si ven, acá solamente vemos el latido de iniciación, en el previo no lo vimos, pero acá se ve como el latido que inicia esta taicera es una estrategia ventricular. Entonces, ¿cuántos en estos casos que tienen TV incesante, que uno tiene todo el tiempo y que les programa zonas de detección para que haga varias ATP, y el paciente va a hacer varias ATP hasta que lo termines de resolver, pero va a terminar haciendo episodios de ATP recurrentemente? ¿Cuántos de estos casos uno, en detrimento de la estimulación, le aumenta la frecuencia de estimulación basal? ¿Cambia la pronunciación de estimulación para su presión por sobreestimulación de ectopismo ventricular o modificación de la activación ventricular para evitar, en algunos casos, esto? Perdón, no me quedó clara la pregunta. ¿Lo pones BBI 80? ¿De frecuencia de base? Si hay algún caso de la medite, sí. Yo creo que tenemos que ser muy artesanales con estos pacientes. En general, en este gráfico quizás empieza con el extracismo ventricular, pero en general cuando uno veía los trazados, la primera extracístola desencadena la barra TV. A lo mejor era un poquito más precoz, menos precoz, pero no había extracístole. La primera extracista desencadena la barra TV. Si no, si uno encuentra una frecuencia antiarrítmica de estimulación, me parece válido utilizarla. Perdón, no válida, muy buena. Bueno, yo lo que creo que vos quisiste preguntar es el tema de aumentarle la frecuencia para homogeneizar los pedidos refractarios y evitar. Lo que pasa es que eso, en estos pacientes, que evidentemente es un paciente bastante deteriorado, el mantenerlos a frecuencias muy elevadas lo va a poner más sintomático. Yo pensé que ibas a preguntar otra cosa. No, nosotros no. Bueno, yo pensé que ibas a preguntar el tema de la ablación. Yo pensé que tu pregunta iba para ese lado. Claro, claro. Yo pensé que tu pregunta venía por ese lado. Sí, pero la ablación es un chagazo. Ustedes habrán pensado meterse a ablacionar un chagazo y yo... No, por supuesto. Ablacionarse o trasplantarse, si está en condiciones, etcétera, etcétera, por supuesto. Por eso yo creo que lo importante es analizar al paciente y aplicar las opciones que mejor le correspondan a ese paciente. Tener todas las opciones disponibles. Bueno, vamos a seguir porque estamos cortos con el tiempo. Bueno, en la nueva evaluación se detalló una adecuada detección y terapias antitaquicardias efectivas. El paciente, sin embargo, sigue haciendo taquicardias a pesar de la medicación. Entonces, por eso se cuestiona la posibilidad de hacer evaluación por radiofrecuencia. Se ve un poco mal, pero esta es la taquicardia. Una taquicardia con un B1 con rama derecha, o sea, el ventrículo izquierdo y parece cara inferior. Muy coronario, ¿no? Bueno, el casito 2 es muy corto, dos minutos, un segundo. No, sí, es un 30 segundos por el comentario de la ATP durante la carga en la fibrilación ventricular. Y a ver qué detallan ahí. Bueno, es un paciente con una taquicardia, una taquicardia en verdad, una taquicardia ventricular muy rápida que entró en rango de fibrilación ventricular. Inició la ATP durante la carga y la cortó, aquí es la sobreestimulación y la cortó, o sea, que lo que estaban hablando de, ¿cómo es? El palazo de la sobreestimulación en fibrilación. Ah. Bueno, listo. Mencionar que este mismo paciente y en otras ocasiones la sobreestimulación fue inefectiva. Bueno, en este caso fue efectivo, bárbaro. Si no fue efectivo, sí, con el choque y listo. Esto es un caso un poquitito más simple. Es un paciente con un holter. Simplemente tiene puesto un marcapasos. Cuando estaban haciendo la revisión del holter, se encuentran con un trazado, el cual la pregunta es, ¿qué es lo que está sucediendo con este dispositivo? Obviamente, mi respuesta fue, está funcionando perfectamente bien. Y me gustaría saber si alguien ve un funcionamiento diferente a lo que yo dije en principio, de que está funcionando bien. Ahí dice, ahí. Esa, es el MVP a frecuencia de 40 latidos. Es algo bastante poco frecuente verlo. Es un hallazgo. Realmente no es algo muy simple de verlo. La frecuencia es la que le pusieron. Yo no me puedo meter. El aparato, si hay... Está, está, está funcionando perfectamente bien. Si uno ve abajo la tira, abajo, está encontrando que tiene una secuencia sinusal, con un seguimiento ventricular, una conducción conservada, todo muy bonito, hasta que en un momento determinado dejó de tener. En el momento que dejó de tener, el dispositivo no estimuló para absolutamente nada, a pesar de que las frecuencias están más bajas, y en un momento revierte, y en el último latido, en el último, por así decirlo, los últimos dos cuadraditos del trazado, se ve que el dispositivo comienza a funcionar a una frecuencia, que después sí abajo, no es cierto, en la gráfica completa del Holter, se encuentra que el dispositivo está estimulando en la cámara ventricular. Ahora, ¿por qué hace esto el dispositivo? O sea, si ustedes encuentran esto y lo miran, la respuesta, la pregunta va a ser, ¿por qué el dispositivo no estimula nunca? ¿Por qué no hay un estímulo cuando supuestamente debería haber existido algún estímulo en algún punto a nivel ventricular? O sea, ese latido auricular, ¿cuál es el primero, el de arriba? O sea, acá tengo un latido auricular, un evento auricular, una aurícula sensada, otra aurícula sensada, no tenemos ningún estímulo, otra aurícula sensada, otra aurícula sensada, un evento ventricular, que aparece ahí, y aparece nuevamente, aquí es donde comienza la estimulación del marcapac. En ningún momento, el dispositivo, en toda esta tira, comenzó a estimular, o dio señales de que estaba, el paciente en una situación. Esto es una forma poco frecuente, de programación de lo que es MVP. MVP, obviamente MVP como tal, es un criterio que se utiliza fundamentalmente, la estimulación ventricular mínima, en pacientes con enfermedad del nódulo, y dejarlo en A, A, I, D, 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 obviamente la enfermedad del nódulo, es algo un poco misterioso, obviamente se lo pone la R, pero bueno. El funcionamiento, porque el funcionamiento de MVP no va a estimular a la frecuencia mínima, MVP es la estimulación ventricular mínima, o sea, es el cambio de modo de unicameral a bicameral, y está funcionando como si fuese un A, A, I, hasta que el dispositivo considera que el paciente se bloqueó, y comienza a estimular como si fuese un doble cámara. Ahora, ¿de dónde sacaste, perdón, eh, la frecuencia de 40 a 10 por minuto, ahí el intervalo da mucho menos de 40, da 30, un poquito menos de 30, un poquito menos, la frecuencia efectiva, sí, está por debajo de, sí, 37, de hecho está en 37, arriba aparece 37, en A, I, A40. Ahora, ¿por qué no estimula ventrículo? Esa es la pregunta. ¿En qué va a tener cuenta? ¿Cuál es el tiempo que hay? El dispositivo lo que dice es, de los últimos cuatro eventos auriculares, dos tengo que tener ausencia. De eventos ventriculares. Y en el medio va a estimular, ¿no es cierto?, como un latido de backup o de soporte, a nivel ventricular, cosa que en este caso no hace. El funcionamiento de... Sí, todavía lo siguen haciendo. Hasta la próxima generación. ¿Puedo decirlo? ¿Digamos? Actualmente. ¿Mejor que el otro? Sí. Totalmente de acuerdo. En este caso está raro. El sistema de Sanyud, que es VIP, y el de Boston, que es Smart Delay, tiene un backup, claro, tiene un backup, una frecuencia mínima de backup, que no permite, digamos, esto. Claro, exacto. No solamente eso, ¿cuál es la frecuencia mínima? Si no tuviera A-B, tiene una frecuencia mínima ventricular que lee de backup, de programación independiente. Yo puedo poner el Smart Delay de Boston, o de Sanyud, y va a decir, bueno, tengo dos P bloqueadas, pero mi frecuencia de escape no tiene que estar por debajo de 40. Pero funcionan como DDD, no funcionan como A-I. No, 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 es programación independiente. Pero no funcionan como A-I. Sí, sí, sí. Alarga la B, y está en A-I también. Otra vez, funciona como A-I, pero no funciona como A-I, es un DDD. Este es un A-I, que si se bloquea, pasa al DDD. Claro, claro. O sea, esto vendría a ser como en su momento, hace unos cuantos años atrás, hizo la gente de ELA, que fue el SAFE-R. Claro. Y esto es un dispositivo A-I, que en un momento determinado, cuando se bloquea el paciente, el dispositivo sale al rescate con un doble cámara. No hay extensión de A-B, acá no existe A-B. Acá existe pérdida de conducción para que el dispositivo cambie su forma de conducción. De los últimos cuatro eventos auriculares, dos deben tener ausencia, con los cuales acá está. O sea, este es uno, este es el otro. Acá debió haber existido un latido de soporte, o de backup, que no aparecieron, y eso es un poco lo que confunde. Eso, exactamente. Ahora, ¿por qué pasó eso? Esto es un poco lo que está mostrando, ¿no es cierto? En el cual el dispositivo tiene estas pausas, y comienza a funcionar en doble cámara, donde no hay ningún latido de soporte, lo cual confunde un poco. ¿Y qué es lo que hace el dispositivo? El dispositivo, de los últimos cuatro intervalos auriculares recientes, dos deben estar ausentes. Y en el gráfico muestra como una estimulación de soporte, a los 80 milisegundos, después del intervalo de regulación auricular programado. ¿Eso qué significa? No la frecuencia de sensado de la aurícula, sino la frecuencia mínima, la cual está programado como AAI. Entonces, ese criterio es algo bastante sencillo. ¿Qué hizo el dispositivo? La frecuencia de escape programada más 80, es donde voy a estimular. ¿Qué le pasa al dispositivo en este caso? Cuando tengo mi frecuencia de escape más los 80 milisegundos, tengo un evento ventricular sensado que inhibe ese latido de backup. Que esto suceda es más raro que un perro verde. ¿Qué hizo el dispositivo? Cuando tenía que haber estimulado, ¿no es cierto? Ay, para atrás, ¿cómo vuelvo? El de abajo. Sí, ya está. ¿Se puede volver a la presentación? ¿Eh? No, 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 esto ya está, quedó ahí. Bueno, hubiese sido hermoso tenerlo. ¿Podemos volver a la diapositiva? En todo comentario, es interesante, todos hablamos, cuando explicamos funcionamiento de los marcapasos, funcionamos a partir de un latido ventricular, pero realmente en frecuencia mínima son todos con base auricular, o sea, esto si hubiera sido como de desigual, porque el aparato cuenta la frecuencia auricular. Y entonces el PR... No, porque hay PR, el B es un QRS, la frecuencia mínima es, no frecuencia máxima, la frecuencia mínima es AI. Ahora, de todas maneras, la verdad que es bastante malo el sistema, pero en todos los casos, alargar un PR por algo lo cambió, y me parece muy interesante la nueva que tienen, yo ya pensé que lo tenían. Te voy a decir, como suele pasar en todas las compañías, uno trata de entender cómo funciona, y es imposible. El nuevo sistema lo que va a hacer es funcionar igual que esto, base auricular, pero no va a permitir que esto suceda, porque va a tener una frecuencia mínima de rescate ventricular, porque si no, sí tendríamos pausas extremadamente largas, 2000 milisegundos. Una frecuencia mínima, pero ¿qué pasa? En este caso, por ejemplo, ¿qué hizo el paciente? En estos cuatro segundos, ¿no es cierto? Tiene 2200, esos cuatro segundos que tiene acá el paciente, con un solo de la actividad ventricular. Si está durmiendo no pasa nada. Si está caminando, puede ser que le haya sentido un poquitito de, ¡apa! ¿qué pasó? Y después aparece, ¿qué pasa? Esto es algo no deseado. Y la frecuencia de escape en este paciente, obviamente, es extremadamente baja, y si vamos a hacer un paciente, que después la frecuencia también varía, en el mismo Holter, varía sustancialmente, dejarlo con base R, dejarlo con una respuesta en frecuencia. ¿Para qué? Porque la frecuencia de backup, que tiene el dispositivo, es la frecuencia que tiene de regulación auricular. Entonces, esos 40 latidos por minuto, lo que hubiesen sido, a lo mejor hubiesen sido 60, porque el sensor estaba indicando una frecuencia diferente. Acá hubo una conjunción, y se dio en este pedacito solo de Holter, que realmente es interesante, porque no existe ningún tipo de latido, de soporte, de nada, porque lo inhibió en el momento que debería haber existido. O sea, en el final de este periodo, acá debió existir un latido de soporte, pero lo inhibió el paciente, porque apareció en la actividad ventricular. Sí. Pero, viste, esa creatividad, o sea, cuando hay opciones, cuando hay opciones, ojo, yo también he hecho, he tenido programaciones creativas, he visto programaciones creativas, y a veces uno lo mira y dice, ¿y por qué? O sea, ¿en qué momento? Hay que ponerle ganas. Bueno, está, se le pone ganas. O sea, creo que, obviamente, este paciente después se cambió rápidamente la frecuencia. No, el MIPI lo que produce en general, lo que produjo es un gran aumento de consultas a otros, por marcapazos que creen que hicieron mal. Pero a mí te puedo asegurar que es una... Tiene una confusión terrible en los cardiólogos porque no entienden nada. Es difícil explicárselo. Bueno, personalmente, personalmente creo que MIPI en algunos pacientes es muy bueno, y en otros pacientes prefiero, ya sea el sistema VIP, o el Smart Delay, o el Search AV, digamos, de cada una de las compañías, tiene una extensión de la vida, una promoción del ritmo, pero a cada latido auricular lo va a seguir un estímulo, o un evento ventricular. En este caso, MIPI es el extremo. En este paciente hizo esto, aparentemente en un holter de 24 horas fue el único episodio que se encontró. Yo vi episodios, no así, pero viste que en diferentes modos y que te genera confusión, o sea, incluso para uno que está entrenado, tiene que tener claro que está el MIPI, que existe el MIPI, y que puede pasar esto, y que anda bien el marcapazo. Y a veces, la consulta por WhatsApp, te manda el electro, y si usted sabe que el marcapazo viene. Y las búsquedas de los AVE, las extensiones de los AVE, cuando los holter los desgrava la máquina y dice, variaciones de los centradores AVE. Sí, varía porque está programado así. No, dos de la mañana ir a programar a zona sur, el marcapazos no está funcionando, venía a programarlo y tener que dejarlo en DDD. Decía, pues está andando bárbaro. No estimula. Por favor, no lo toque. No importa. Y a seguir, dos de la mañana. Inclusive, hay un par de reportes en BP programados, digamos, de esta manera, que han terminado en FB. O sea, hay por lo menos dos que hay report, es cuestión de buscarlo, pero en pacientes con cardiopatía esto es peligroso. Me parece que llama la atención que lo mantenga durante tanto tiempo, porque vos lo ves el nuevo, es muy interesante, porque maneja el AVE con diferentes, como hemos tardado tanto, porque conceptualmente esas pausas son monstruosas. Porque sobre todo, digamos, cuando uno programa el AVE como lo quiera, lo que está programando es el AVE pero para que haya estipulación ventricular en algún momento, no para que no haya nunca. Y acá parece maldito. Yo creo que es un caso muy interesante por una cosa que yo para mí me vengo diciendo hace rato. Los marcapasos están cambiando a tanta velocidad que uno no llega a comprender, ni siquiera saber qué parámetros tienen, mucho menos a comprenderlos y mucho menos cuando son parámetros tan complejos y tan específicos de cada compañía y de cada modelo. Y que el modelo anterior no lo tenía, el modelo siguiente tampoco lo va a tener. Yo creo que hay que ver hasta dónde esto es una cuestión de marketing o hasta dónde es una cuestión real, un beneficio real o hasta dónde el beneficio real no es inferior a los problemas que trae. Yo realmente no entender muy bien cómo funciona un marcapasso no me gusta. Vamos a pasar al siguiente. Un comentario, no más, creo que a Fernando le debe pasar. Cuando uno trata de igual a las compañías cómo Corno funciona, la información que te dan es menos cuatro. Vos tenés que imaginar mucho. Sí, sí, claramente hay un déficit en la transferencia de información de las empresas a nosotros y eso les cabe a cada uno de ellos. Pasamos al próximo caso. No, y lo otro es que aunque haya buena transmisión, uno a veces no tiene tiempo ni ganas de que me expliquen. Claro, y además que uno tiene que ser con todas las compañías y con todos los modelos es realmente imposible. No sé qué cantidad de modelos tendrán las otras compañías, pero el cálculo que hicimos una vez dentro de Metric es alrededor de 80 modelos activos en este momento y si eso lo multiplicamos por cuatro compañías, no sé, no termino de entender en qué momento no, no, que están funcionando, o sea, implantados en el paciente. O sea, no se fabrican más, pero están, hijo, son 80 y yo me tengo que dar los 80 más que bien. Sí, sí, sí. Bueno, yo, el caso que traje es un poco más sencillo porque si bien es tecnología innovadora interpretar estos dispositivos es más sencillo porque estamos hablando de fibrilador subcutáneo y interpretación de electrocardiogramas. O sea, no son electrogramas, son electrocardiogramas porque estos dispositivos básicamente funcionan con un sensado de detección que aparte de tomar la frecuencia cardíaca se maneja pura y exclusivamente con la morfología. Obviamente está estudiado que los criterios de morfología han sabido diferenciar muy bien las taquicardias supraventriculares de las ventriculares y que obviamente el electrograma que tenemos como referencia es mucho más parecido a un electro de superficie que a un electrograma endocavitario que es el que utiliza el defibrilador estándar. Así funciona básicamente el sensado y la detección mediante tres vectores utilizando derivaciones modificadas del electrocardiograma brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda. O sea, tenemos una de uno, una de dos y una de tres. Son básicamente señales que nos permiten ver tres vistas, nos dan tres vectores de sensado el cual el dispositivo de manera automática selecciona cuál es el mejor. Así funciona el sensor y la detección en los desfiladores estándar. Básicamente tiene una fase de detección básica y una fase de decisión. Es bastante sencillo más allá de que los algoritmos y los análisis de señales son bastante filtradas. El desfilador subcutáneo agrega una fase de certificación que lo que hace es identificar las señales que no son cardíacas, las filtra y así asegura que lo que está midiendo como frecuencia cardíaca realmente es el ritmo sinusal. Esto es lo que utiliza en la fase de certificación. Es un análisis de plantilla estática que básicamente lo que trata de hacer es tratar de amputar o evitar el sobresensado de la onda T. Hace un análisis del ancho del QRS, un análisis de los intervalos y la alternancia de morfología. Básicamente cuestiones que pueden modificarse y verse en el electrocardiograma de superficie cuando tenemos arricias. Cambios en el QRS, cambios en la morfología, en la alternancia y ese tipo de cambios que habitualmente hay. A su vez agregó una zona adicional. Las primeras generaciones tenían solamente una zona de choque, era muy precario el desfibrilador subcutáneo. Ahora tiene una zona que se llama zona condicional en la cual agrega discriminadores que son análisis estático de morfología que lo que hace es comparar el QRS con la foto que tiene del inicio. Siempre tenemos una fotografía desde el inicio al cual consideramos que es el QRS normal. Un análisis de morfología dinámico que lo que hace es ver latido a latido a medida que la arritmia está pasando dentro de una zona de frecuencia predeterminada y el análisis del ancho del QRS. Obviamente estos inhibidores son inhibidores porque realmente si esto se cumple y es todo igual y nada el equipo no va a chocar a pesar de la frecuencia cardíaca siempre y cuando se encuentra en la zona condicional. Esto se programó básicamente para evitar los choques espurios fundamentalmente por taquerrimios subventriculares que muchas veces el dispositivo compra. Obviamente que uno de los grandes problemas del defilor es la utilización de esos filtros SmartPass que utiliza señales es para filtrar señales de 9 Hz básicamente con eso se logró un resultado muy interesante que fue bajar la incidencia de terapia sin apropiada. Esto se estudió obviamente no es un capricho una serie más grande se publicó hace pocas semanas se redujo muchísimo y está recomendado utilizarlo. Y este es el caso problema como introducción básicamente para el que está escuchando de cómo es que censa el defilador. Es bastante sencillo. Se trata de un paciente joven con miocardopatía hipertrófica al cual se le implante un defilador para prevención primaria de muerte súbita y en una reunión familiar la única manifestación que tiene es un pequeño mareo durante un episodio de risa referida como carcajada y recibe un choque. Obviamente el primer análisis que hace el técnico local es que esto podía ser una fibrilación ventricular y que este es un QRS muy pequeño probablemente por la posición pero después cuando vemos todo el electrocardiograma que estamos observando vemos que el intervalo RR ahí es bastante parecido y que aquí tenemos una atenuación del QRS con señales escúrias por lo tanto uno tiende a pensar de que esto es un choque inapropiado. Obviamente nos solicitan que hagamos el correcto diagnóstico técnico para hacer el informe lo que no se sabía bien era qué pasaba con esto aquí se explica que básicamente cuenta 17 latidos rápidos al desfilar para considerar que esto es un ataque de arritmia y en realidad no lo es en principio esto es ruido espurio la carga del capacitor comienza y a medida que el capacitor empieza a llenarse tiene que cumplirse un criterio de latidos rápidos que son básicamente y los últimos tres como es choque comprometido aquí no hay confirmación posterior recibe la terapia confirmó en la C la carga completa y entregó la terapia ahora qué pasó ahí una pregunta a ver podés volver ahí Charlie en los marcadores en los marcadores nos dicen marcadores que indican inicio de carga esos marcadores tienen cierta irregularidad y eso tiene alguna importancia en la detección no porque están dentro del rango de frecuencia aunque estén en el rango de frecuencia y regularidad y después que cuando hace antes que haga la carga completa los marcadores cambian yo no estoy muy familiarizado con esto pero cambian todas las denominaciones ¿no? lo importante son latidos rápidos lo importante que no importa si es ruido en esta etapa son latidos rápidos el dispositivo si el dispositivo considera que ¿cuál es el puntero? considera que todos estos latidos rápidos todas estas señales rápidas son taquicardioventricular porque hay en el medio marca S la S que sería sensing pero lo que le importa al desfibrilador son los últimos 24 latidos antes de la carga antes de finalizar la carga no le importa lo que pasó antes o sea va cargando y no le importa lo que pasó antes es como en el desfibrilador durante marcapaseo durante la carga está cargando el capacitor y le entrega marcapaseo y solamente la diferencia es que confirme el puntero sí, sí, sí en promedio sí entre 18 o 25 minutos de presente segundo, segundo perdón segundo sí, segundo segundo sí, sí, sí es más es más prolongado el tiempo de carga no, no exacto no, son 80 80 exactamente no, no, no no, porque si los últimos latidos si los últimos latidos no revirtió la arritmia no van a estar rápidos o sea claro, confirma a partir de los últimos 24 latidos antes de llegar antes de terminar la carga es como funcionaba el antiguo cardiofibrilador comprometido o sea, cargaba y bueno los últimos latidos fueron rápidos y chocó este así que bien fuimos a explicar lo que pasaba básicamente o lo que nosotros tratamos de explicar aquí vemos un QRS y vemos que el ciclo RR durante todo el episodio coincide o sea que esto va muy en favor de que aquí está la terapia que entregó de que esto haya sido obviamente un un sobrepensado de señales puria el RR inclina fuertemente el diagnóstico a terapia inapropiada por señales espurias obviamente lo que se sugirió fue la realización de una prueba de esfuerzo para valorar los cambios morfológicos del QRS obviamente si había miopotenciales y hacer una radiografía con lo que se llama abducción del brazo para ver si esa abducción del brazo generaba ruido por miopotenciales o si el generador se despegaba de la de la parrilla costal porque el generador es parte de un electrodo dentro del sistema descensado y tiene que estar fijo muy importante que el generador esté claro también si si tal cual pero bueno lo que se como tenía el vector el dispositivo había recomendado usar el vector primario es decir de si fue de sacar casa se cambió el vector a vector secundario que básicamente es del manubrio external a la carcasa y no se pudo reproducir ni el ruido ni los cambios morfológicos lo único parecido a esto que yo encontré en la literatura es este caso que salió hace más o menos un mes donde si había atenuación del QRS y señales espurios por miopotencial la diferencia es que ellos tuvieron que hacer una exploración radiológica y bueno esto a ellos les permitió demostrar que el generador se despegaba de la parrilla costal y eso generaba el ruido el ruido y el aire dentro de lo que es el bolsillo cada uno de los electrodos puede ser responsable de generación de ruido Charlie ¿puedes poner la anteúltima la anterior a esa? antes esta antes antes que eso el aparato hay digamos el aparato interpreta que en la última línea dice N es ruido por los marcadores que tenés arriba entonces a pesar el aparato yo sabía que esto era ruido sin embargo por una cuestión de ciclo tiene que sacar pero el aparato interpretó de todas formas correctamente la señal si 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 igual le toca si es terapia es muy probable por frecuencia no 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 es por ciclo si 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 por ciclo no 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 es por ciclo es como obvio exactamente como los desfiladores comunes si ¿en dónde? ¿acá? este no está aquí sí esto es superposición de señales ahí yo no puedo ahí es probable sí sí ese fue el motivo por el cual mencioné lo de la exactamente cambiamos el vector utilizado ¿puedo hacer una pregunta Carlos? sí eso es eso es previo eso es previo y nos daba y nos daba este esto es algo digamos posterior lo interesante es que no hay muchos casos por eso lo trajimos porque traer o hacer digamos un poco de demostrar lo bien que funciona cuando funciona bien fácil lo lindo es cuando uno tiene problemas como el que presentó Fernando uno tiene acá una inesperada digamos terapia inapropiada por unión potencial que no se imaginaba que iba a tener eso es lo interesante de mostrar me parece a mí y que bueno y que se pudo solucionar hasta ahora con la reprogramación del vector o sea que ahí está la la parte valiosa que yo creo que aporta digamos o sea que básicamente las complicaciones no solamente a nosotros sino en la gran mayoría de los de los trabajos que hemos leído y estamos siguiendo se ha podido solucionar con una programación no invasiva yo traje justamente una en la que se requirió una invasiva que se reportó anterior que vieron ustedes y que en la miocardopatía hipertrófica se recomienda hacer una una prueba de esfuerzo para ver si hay sobre detección de la onda T y la presencia de miopotenciales y hacer también inclusive un análisis radioscópico de mover el brazo para ver si aparecen miopotenciales y este tipo de cosas y básicamente este dispositivo apunta a tratar de evitar las complicaciones que tienen los catéteres endocavitarias o en poblaciones específicas no es tampoco un dispositivo para muchos así que bueno esto es todo gracias bueno muy bueno muy bueno Charlie vamos a tener que familiarizarlo con estos dispositivos son sensacionales vamos a a presentar el último caso clínico doctor Antezana bueno este es un caso cortito es un caso del hospital Argerich esta es una paciente femenina de 22 años que tiene un aneurisma ventricular gigantesco congénito que era prácticamente un tercer ventrículo así que en la evolución en el tiempo fue con un deterioro de la fracción de inyección vemos que en la última ecografía tenía 90 milímetros de diámetro diastólico casi todo por un por ese aneurisma con una FEI de 19% por lo cual decidimos colocar un desfibrilador en prevención primaria se colocó en el 2014 un CDI45 con umbrales adecuados una onda R perfecta debido a la edad de la chica la programación pueden verla acá que tiene una zona de monitor y una zona de terapia solamente la de FB arriba de 200 latidos por minuto programada con ATP durante la carga y choques esta programación fue muy importante porque la chica venía haciendo múltiples episodios de taquicardia sinusal que estaban llegaban a 180 o 190 cerca a la zona de FB pero pese a estar con beta bloquea antes con ibauradina siempre podías ver que todo caía en la zona de monitor siendo simplemente taquicardia sinusal después de dos años de seguimiento nos cae con este episodio en el cual podemos ver el ritmo sinusal y como empieza una taquicardia que entra en zona de FB el onset coincide como para poder ser FB así que usa los latidos para detección acá detecta y hace marca paseo durante la carga aquí empieza la carga y empieza el marca paseo el objetivo de esta presentación es porque cuando termina el marca paseo vemos que no tiene más la ritmia pero nuestra duda fue en qué momento cortó la ritmia poniendo un poco más de detalle en la imagen fíjense que el momento que empieza la estimulación nuestra duda fue esto coincidió el corte con el inicio del ATP bastante casual entonces el ATP terminó siendo algo que era innecesario muy curioso mucha casualidad fuimos a ver que el catéter estuviera con todos los valores en rango impedancias normales tanto la de descarga de estimulación no había nada que objetar al funcionamiento del dispositivo y nos viene por suerte con un nuevo episodio después de esto para rever qué pasaba y es un episodio posterior de hace dos o tres meses en el cual nuevamente empieza taquicardia y nuevamente pasa esto que el primer latido de marca paseo coincide con corte de la taquicardia y empieza a ser algo demasiado curioso que pueda pasar dos veces y el mismo momento entonces nuestra duda fue esto fue un error del equipo o que la taquicardia realmente nos cortaba ahí es casual que acá vemos la la empieza la estimulación pero no tiene ni siquiera un artefacto por la estimulación un mínimo artefacto en la línea así que fuimos a hablar con la empresa porque esto era demasiada casualidad y sí era un problema del dispositivo en el cual al hacer ATP durante la carga el primer latido no miraba nada no te bloqueaba la la señal esto era independiente de si hubiera sido un catéter integrado o no y de hecho el primer latido post-spin post-ATP es un latido que tiene baja amplitud en ambos en ambos canales claro el primer latido que se ve quiero decir exactamente que se ve